Debí de tropezar en otra roca No ser una veleta tu santón En vez de enamorarme de tu boca En vez de enamorarme de tus ojos Debí no hacerle caso a tus agravios Reírme de tu amor solo por eso Por tanto como mientes con tus labios Por tanto como mientes con tus besos Pero tenías que ser tú con tus mentiras Tenías que ser tú que a nadie quieres Tenías que ser tú que cuando miras Me clavas a bujita y a las fileres Pero tenías que ser tú que siempre engañas Tenías que ser tú mi negro cielo Tenías que ser tú que en las entrañas Me clava el cuchillo de los celos Yo pude enamorarme de otros rizos Yo pude enamorarme nuevamente Yo pude estar en manos de otro hechizo Que el alma me entregara eternamente Yo pude retirarme más a tiempo Y rechazar la trampa que tendiste Yo pude enamorarme de otros sueños Sin reprochar el daño que me hiciste Pero tenías que ser tú con tus mentiras Tenías que ser tú que a nadie quieres Tenías que ser tú que cuando miras Me clavas a bujita y a las fileres Pero tenías que ser tú que siempre engañas Tenías que ser tú mi negro cielo Tenías que ser tú que en las entrañas Me clavas el cuchillo de los celos Pero tenías que ser tú con tus mentiras Tenías que ser tú que a nadie quieres Tenías que ser tú que cuando miras Me clavas a bujita y a las fileres Pero tenías que ser tú que siempre engañas Tenías que ser tú mi negro cielo Tenías que ser tú que en las entrañas Me clavas el cuchillo de los celos